Hola, hola, hola a todos. Espero que estén de maravilla. No olviden darle like y suscribirse. Bueno, Francia Márquez hoy fue llamada al Congreso. Ustedes dirían, bueno, ¿y para qué llaman a Francia Márquez al Congreso de la República? Señores, ella actualmente hace el papel como de Ministra de la Igualdad. Entonces estaba discutiendo el presupuesto general, que todas las comisiones llaman a todos los ministerios, a todas las entidades públicas del Estado para que justifiquen por qué necesitan el presupuesto y que los congresistas vean cómo les asignan el presupuesto. Pues, señores, Francia Márquez fue citada como Ministra de la Igualdad en la Comisión Primera de Cámara y hay algo en lo que vamos a generar crítica primero. Primero, vamos a mirar la noticia. Esta es la noticia. Ahí está. Claramente. Francia Márquez está en el ojo del huracán por respuesta al debate contra el político. Pero, hijo, ese no es mi problema. Francia siempre me deja aterrado su forma de responderle a la gente. Pero bueno, aquí vamos a leer. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, es la protagonista de nueva polémica del gobierno de Gustavo Petrojean. Esto para mí no me genera polémica. Hay que criticar. Sí, pero polémica no es. Punto. Todo por unas declaraciones que entregó en medio de un debate de control político que se llevó a cabo de la Comisión Primera de Cámara de Representantes en la tarde del miércoles 21 de agosto del 2024. Y no es un debate de control político. Otra imprecisión. Es un debate para escuchar el tema de presupuestos. Punto. Que se va a necesitar para el presupuesto general de la nación. Punto. Listo. Ya. Aquí quieren generar caos donde no lo hay. Pero bueno, sigamos. La funcionaria fue citada en el recinto para discutir sobre el presupuesto que le corresponde al Ministerio de la Igualdad que ella encabeza para el presente año. Sin embargo, al momento de ser indagada sobre los motivos que llevaban en aquella no difundiera el documento en el que se veían tales cifras. Márquez entregó estas declaraciones. Y es que la vicepresidenta aseguró que desde su despacho sí se envió la información solicitada a través de correo electrónico. Sin embargo, indicó que los organismos encargados no se percataron de que el mensaje había rebotado. Razón por la que la situación ya no era su problema. O sea, me lavo las manos. Poncho Pilatos. Poncio Pilatos. Márquez fue clara en el documento que había enviado en horas de la mañana, martes del 20 de agosto. De hecho, la funcionaria acudió a la comisión con una hoja con la que pretendía justificar lo que decía. Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de Igualdad no se haya dado respuesta. Aquí está la respuesta. Aquí está la constancia. De que el correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9.22 de la mañana. La respuesta del cuestionario que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío. Ni el Ministerio. Y vamos a escucharlo. La respuesta del cuestionario que se envió el día de ayer a las 9.22 de la mañana. Se rebotó. Dos veces lo mandamos. Ni el Ministerio. Toca revisar qué pasa con eso. Pero no se puede decir que no respondió. Si, acá está. Entonces la vicepresidenta continuó. Toca revisar qué pasó con eso. Pero no se puede decir que no respondió. Eso no es cierto. Eso es respecto a la institución del Congreso. ¿Sí? Las declaraciones de marcas se registraron. Luego algunos congresistas mostraban su inconformidad. Luego que organismos encargados no dieron a conocer el documento solicitado con anterioridad. Por ejemplo, Katherine Juinado. Pero, ¿cómo es posible que vengamos a justificar que un cuestionario que llegó el jueves en la mañana una semana después no se respondió? Ahí sí toca decir. Trabajan vagos. Comentó el representante haciendo alusión a ya la reconocida frase de la senadora del Centro Democrático. Asimismo, luego la intervención de la funcionaria, el concejal de Bogotá, Daniel Briseño, escogido por Centro Democrático. Que, por cierto, no lo criticó por su forma de investigar, pero sí por su sesgo ideológico al momento de hablar. Porque eso sí, Daniel Briseño habla con odio de las personas que piensan diferente de él. Punto. Sí, señores. Y hay que decirlo. El correo rebotó. Esta es la vergonzosa explicación de la vicepresidencia de Francia Márquez por expulsarse por no responder un cuestionario a un debate contropolítico en el Congreso. Es como cuando un niño, cuando uno de niño del perro se le comía la tarea. Comentó el cabildante. Señor, a mí me han rebotado correos. Donde después, al día siguiente, me dicen, venga, usted no mandó el correo, reviso. Y sí, había rebotado. Me toca solicitar correo. Se envió. Y se deja constancia. Rebotó el correo. ¿Qué más quieren? Yo le he preguntado a ellos, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? No sé. Pero seguía. De igual forma, el representante por el Centro Democrático, Hernán Cávez, cuestionó a la vicepresidenta sobre si ella no pudo contestar el cuestionario que se le pidió días antes de que llevara a cabo el debate. Claramente usted, señora Francia Márquez, no entiende de respeto ni mucho menos de sus funciones. Usted viene al Congreso a responder. Acá no está en la sala de su casa ni en una reunión de su partido. No pudo contestar un cuestionario. Pero si ella responde, rebotó el correo. Punto. Que lo mandó el día anterior. Punto. No es culpa de ella que la Comisión Primera le haya mandado el correo mal a la Comisión Primera. Punto. Que de pronto culpa a los funcionales de ella por no buscar por internet cómo encontrarlo de la Comisión. Sí. Pero ella no es culpable. Punto. Sí. Y Hernán Cávez, ¿de qué habla? O sea, en su gobierno pasaba casi lo mismo. O, ah no, verdad, en el gobierno desaparecían papeles. ¿O no? O no sé. Presuntamente puede ser que desaparecían papeles. Puede ser. ¿O no? Tal vez sí. Pero eso no es nuevo que pase. Es claramente esta oposición plantea atacar ataques con ataques estúpidos. Sí. Sí, son ataques estúpidos. Hay que decirlo. Ataques que no tienen una finalidad clara. Igualmente, el Ministerio de Igualdad tendría que respaldar ese super gasto de dinero que ha cometido. Porque no han ejecutado nada. Es verdad. Francia no ha ejecutado nada en el Ministerio de Igualdad. Por ahora solo lleva un 0,5% de ejecutado. De ejecutado el presupuesto del Ministerio. Es verdad. ¿Mal ejecutora? Sí. Puede serlo. Pero también. No hay que echarle totalmente la culpa a Francia. Francia respondió como respondería una persona de común. No es problema mío. Porque usted me ha entregado un correo que rebotaba. El error fue de ustedes y no mío. Claro. Es verdad. Si yo mando un derecho de petición y el correo mío está mal y le llega a otra persona. La cagué. La cagué. Sí. La cagué. No hay poder humano que me conteste. Y bueno. Hasta ahí llegamos. Señores. No sé a ustedes qué les parezca. Déjenlo en los comentarios. ¿Creen que sí de verdad fue error del Congreso o fue error de Francia? Déjenlo ahí. Y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.